Es el nuevo resort, muy bonito, espectacular, con balcón, allá abajo está la compañerita Anita, mira allá abajo en el, cogiendo soro en la piscina, ya me vio, ya me llamé, ya me van a subir, aquí está la playa, esto es la vida, si quema, vaya, esto es la vida, rosado, con balcón, entonces, aquí la sala, todo de mimbre, vaya Nelsa, mira de mimbre, mira esa botana que Nelsa, para ver el televisor, para echar las piernas para atrás, de mimbre, necesito de mimbre, cocina, que Anita no va a cocinar, por supuesto, pero va, el baño, es todo un baño para, mira para eso, mira el baño ese, baño para que, se camina aquí adentro y se da vuelta, se va allá aquí adentro, lavadora, secadora, televisor de la cama de Kim, mira eso, inmensa, así que, que más, esto está fenomenal, y se va allá aquí, mira esto, se va allá aquí, te va, Gracias.